A lo largo de la región mediterránea crece la planta milenaria melisa, o también conocida como toronjil. Esta planta posee una fragancia cítrica inigualable. Tiene propiedades medicinales que han sido renombradas durante millones de años como hierbas relajantes y sanadoras. Las hojas de esta planta han sido cosechadas para producir el aceite puro de melisa, que es la base de la nueva esencia de baño de la Udine. Melisa Bath Essence, esencia relajante y sanadora. La esencia de baño melisa te ayudará a mejorar tu estado de ánimo general, ya que reduce el estrés de forma natural, promueve la relajación y evita el insomnio. Es un producto más de nuestra línea aromaterapia. Puedes usarlo en la bañera o con un ambientador. Su aroma inigualable también posee propiedades antibacteriales y antivirales. Utiliza melisa Bath Essence, esencia relajante y sanadora.